hola amigas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal lucho game study que les habla su amigo lucho bien de verdad que estado perdido estos días he estado esperando información ha llegado muchas cosas pero quise recopilar lo más importante porque se verá que hay mucho hype con respecto a la nueva actualización que se nos viene la gran actualización para este mes de diciembre entonces acá arrancamos con todos mis amigos de verdad estoy bastante emocionado con esto piense que acá en los amigos de blizzard nos traen la información de este mes de diciembre aquí está en inglés puede ir a twitter oficial de blizzard y esto te va a salir entonces aquí tenemos ya fechas fechas para la actualización tenemos acá algunos eventos y bueno vamos a materia ok entonces fíjense que a partir del 7 hasta el 17 esta fecha que vemos acá viene la preparación sombría ok esta preparación sombría tiene mucho que ver con las mascotas y señor así como está escuchando con todos los eventos que se nos viene hay que esperar hay mucha expectativa con todas las mascotas se dice que la mascota van a poder portar gemas normales hay que ver si uno puede de verdad entrar en los pvp con la mascota la función que van a tener ok en el pvp en el pvp entonces de verdad que hay mucha mucha expectativa recuerden que ésta pueden evolucionar entonces se nos viene también lo que es un nuevo mapa se nos viene mazmorra se nos vienen eventos se nos vienen voces de infaricario que están poderosísimos se ven muy pero muy bien ya se los voy a mostrar lo que tenemos allí y bueno este este es semanas de preparación para todo eso ok entonces ya para el día 14 15 16 fíjense que ya se viene el lanzamiento de el parche ok almas astilladas eso es lo que yo puedo leer acá splinter de soul almas astilladas entonces para el día 14 me imagino que acá darán la información del parche ok para el día 15 lanzarán allá en europa como siempre recuerden que siempre es un día antes y para el 16 sería entonces para nosotros acá en la parte de sudamérica ok entonces bueno no falta mucho mis amigos para ver de lo que va todo este parche entonces para el día 17 hasta el 28 hay eventos fíjense 17 hasta el 23 tenemos aquí desplante orin dark y dark in plain ok entonces fíjense para esta fecha ok tenemos lo que es la oscuridad astillada y el plano oscuro entonces son eventos un evento que hay que esperar de lo que va todo esto pero seguramente traerán cosas muy muy interesantes ok para el día 24 hasta finalizar el mes de diciembre se nos viene lo que es la bruma altina recordemos lo que ya tenemos tiempo jugando este juego la bruma altina es este arbolito que éste ven acá donde nos va a dar regalos ciertos días entonces se vienen buenas recompensas aquí el año pasado de verdad dieron muy buenas recompensas ok lo que es también la pesadilla del sobreviviente y el famoso mercado fantasma con esa esquina poderosa entonces verá que este mes se nos viene muy bien vamos a ver ahorita los buses nuevos del infernicario ok vamos allá fabuloso mis amigos lo que vimos ahorita de verdad es interesantísimo los buses aquí se los traigo un poquito más detallado ok entonces fíjense que acá este diseño fabuloso ok aquí tenemos el caballero sangriento luchando contra estas almas demoníacas entonces fíjense que tenemos aquí y para él o ifael ok el caballero de la piedra rota next broken stone entonces fíjense que acá tiene su lanza así como el caballero sangriento es puro fuego entonces se ve súper poderoso la que está genial los diseños de la de unizar se votó con los diseños tenemos aquí a drip side que el grip side más que todo tiene que ver acá como lo dice con la pestilencia y lo que el veneno entonces es algo así como la de gorgotra pero debe estar más fuerte ok y se ve bastante bien el diseño que hay muy detallado parece que aquí tuviera unos tentáculos de pulpo de la que se ve muy pero muy bien otro diseño que vemos aquí el de peistar ok que tiene que ver con el aire porque éste vuela se ve que vuela tiene su ala como mariposa y fíjense que parece un insecto entonces se ve bastante bastante bien bueno mis amigos todo lo que por menos hemos apreciado fíjense que en el vídeo vimos otros voces entonces hay que esperar ya con la información entonces del parche nuevo ya les traeré más información de tela sobre esto lo que sí o sí mis amigos se nos vienen nuevos a vernos ok a partir de cuando ya salen estos voces recuerden que todo hacer requisitos para que vengan los nuevos a ver 9 en los 4 vamos a estar cuantos a ver nos va a ver y de verdad bueno seguir subiendo seguir mejorando el personaje esto con las mascotas con los eventos que se nos va a venir entonces de verdad que ya lo inmortal se nos viene muy recargado recordemos que para el año que viene se nos vienen otras cosas ok en este parche también recuerden que viene el nuevo el nuevo mapa viene más mazmorra posiblemente en nuevos equipos de conjunto más legendarios y el año que viene se nos viene un nuevo personaje hasta lo que yo tengo entendido recuerde el vídeo que yo les dije que ya están los diseños que es el asesino ok entonces de verdad que vale la pena aquellos que han dejado el juego muchos han regresado de verdad que esto ha sido fantástico entonces mis amigos bueno no les quito más el tiempo esta información express que les quise traer recuerda suscribirte al canal dale like si te gustó y comenta qué te parece este nuevo parche que se nos viene súper recargado súper poderoso con referente a diablo inmortal sin más que decirte hasta otro vídeo esperando más información mis amigos se despide tu amigo lucho bye bye